Gracias. ¿Nombre suyo? Carlos Pomal. Carlos Pomal. ¿Pero usted no es el propietario? El propietario... Bueno, porque viene el propietario. ¿Que vamos a alzar por Cabrero? Por aquí. ¿A qué? Un camino. ¿Esto es público? Si le vamos transitando decenas de años... No va a decirte que... Por... ¡Ey, ey, ey! ¡Ya está, ya está! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya está! Esta, esta, esta. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, a partir de hoy, se da la solución hecha. A partir de hoy, se da la solución hecha.